¡Pasco rojo! ¡Pasco! ¡Pasco! ¡Para el chupa! Efraín Romero El hombre del bolo En Venezuela Oye, oye, oñate El coño brochero Cuidaíco Ay, que no gusta de mí Que no me quiere ver Después que fui su amante Con una amiga consulté Noticias recibí Sin ser tan importante Dijo que iba a estudiar Y regresó casada Con el bendito cuento Que era un accidente Y el muchacho que en el pueblo La esperaba Que noticia tan fuerte Y ya lo saben todos De lo que le pasaba Ya la gente comentaba Por todo el vecindario Después que la jartó De pargo rojo Lo dejó solitario Ay, después que le dio Pulseras de oro Se le fue con un fulano Después que la llevaba A pico rico Y a comer cócteles De camarones Después que la invitaba A discoteca Se le fue con otro hombre Y ya lo saben todos Y ya lo saben todos De lo que le ha pasado Después que la jartó De pargo rojo Lo dejó solitario Carrán flagrito A la inviloria Y mi prima Y mi prima Para carla Y darla Los amores Del inglés Ay, él estaba inocente Recibió la noticia Su novia se casó Se le trastornó la mente Eso no se justifica El muchacho hasta lloró Y cuando se enteró Que no era un accidente El pobre cacique Comete una locura Tuvo que soportar La bladuría La gente Esa vaina Que es dura Y ya lo saben todos De lo que le pasaba Ya la gente Comentaba Por todo el vecindario Después que la jartó De pargo rojo Lo dejó solitario Ay, después que le dio Pulseras de oro Se le fue con un fulano Se le fue con un fulano Después que la llevaba A pico rico Y a comer cócteles De camarones Después que la invitaba De costeja Se le fue con otro hombre Y ya lo saben todos De lo que le ha pasado Después que la jartó De pargo rojo Lo dejó solitario Ay, después que le dio Pulseras de oro Se le fue con un fulano Después que la llevaba A pico rico Pulseras de oro Pulseras de oro Pulseras de oro